y bien amigos invitados de repita vamos ahora a probar un nuevo restaurante que ya es muy conocido acá en el este de los ángeles para todos los que tenemos ya muchos años acá en estados unidos de los ángeles y queremos recordar nuestro rancho vamos a tratar de probar un poquito de todos los mariscos el jato llegamos aquí al restaurante vamos a pintarnos unos mariscos ojalá que se les antoje y así es como salen los tacos de pescado la tortilla le ponen tres pedazos de pescado por tortilla como se prepara el taquito de pescado le ponemos el repollo gemita la salsita picante esta tanquito esta es la orden de tacos de camarón preparados tacos de camarón es una tortilla dorada una tortilla doradita con aguacate bien ahora vamos a vamos a probar el coctelito un coctel de camarón y pulpo cuando compras una tostada de ceviche la tostada de ceviche te cuesta como 4 dólares una tostada mixta cuesta 11 dólares te conviene más comprarte una botana de ceviche porque viene como una tostada mixta pero te sirven como para cuatro personas porque nosotros comimos todos y nomás nos quedó más de la mitad en una mesa grande que va mucho si todos quieren un ceviche pues les conviene la botana es una botana de ceviche abajo tienen ceviche hasta abajo ceviche de pescado camarones, pulpo, cayo, aguacate y todo, nos vamos a preparar una tostada no sé, no sé, no sé... ¡Muchas gracias! Nos vamos bien servidos aquí de El Jato. Muy rica la comida, mariscos El Jato, uno de los lugares más populares aquí en lo que viene siendo el este de Los Ángeles. Tienen unos mariscos muy, muy buenos. Se los recomiendo 100%. Nosotros nos aventamos unas tostaditas de ceviche, de camarón, un coctelito. Diego, ¿qué te gustó más de ahí? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Los tacos, la tostada? Me gustan más ceviche. Ceviche.